Deben vivir como Larry. 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 ¡Esto no sirve! ¿Qué, Patricia? Bob Esponja, estos son los mejores años de nuestras vidas. Si tú quieres soplar burbujas, deberíamos estar viviendo el momento. Viviendo como Larry... Se acabó Bob Esponja. Cambiaremos nuestras miserables viditas. Es la hora de empezar. ¡Es la hora de empezar a vivir como Larry! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Vivir como Larry. Supermercado. ¿Dónde estabas, Bob Esponja? ¡Fue divertido! Oye, Patricia, ¿a dónde vas? A vivir, amigo. ¡Es la hora de vivir! Devoliciones. Te divertirás como nunca. No sé si se vamos a hacer esto. Debes vencer a la razón antes de empezar, ¿ah? ¡Vivir como Larry! ¡Es lo máximo! ¡Una esponja, ven! ¡Oh, Gerardo! ¡Oh, Gerardo! ¡Oh, Gerardo! ¡Expl